Inter de Miami compra un nombre en Lionel Messi, llega a la MLS, va a ser muy atractivo de inicio, a mí lo único que me preocupa es que después de que va a haber mucha, como pasó en Francia, es decir, veíamos los partidos del PSG y eso que era el tridente, con Neymar y con Mbappé y con Messi, honestamente lo seguíamos viendo, pero en mi caso, porque era mi trabajo, pero ¿cuánta gente ya después del segundo, tercer, cuarto partido seguía viendo al PSG? Le veías de reojo a ver si pasaba algo y como no pasaba nunca nada, entonces la gente dejó de verlo. Con la MLS sin tener el atractivo que tiene la liga francesa, que no es la liga más atractiva de Europa, de hecho ya Messi decidió dar un paso abajo en su carrera cuando decidió ir a la Liga.